Cuando es aumento, le sumo al monto, por eso es más. Entonces voy a tener que pagar más de lo que yo esperaba, digamos. Si le ingreso a 100 pesos, yo le hice un aumento del 30%, tendría que pagar 130 o no. Porque el aumento sería 30 pesos, 100 más 30, 130. Y se guarda un monto, un monto es lo que se muestra por pantalla. Tenés que pagar 130 por el recargo de la tarjeta de crédito. Bien, cada una de los caminos tiene acciones, ¿vieron? No solamente una, sino tiene 3, 4 tienen. Cada una tiene 4, puede tener la cantidad que quieran, ¿sí? De acuerdo al problema. Pero fíjense, el según se usa si va a una variable y de acuerdo al valor de esa variable, yo puedo hacer esta, esta o esta. Si yo sé exactamente el contenido de la variable, puedo utilizar un según. En caso que no se cumpla esta, esta y esta, por ejemplo, si él me ingresó en tipo de pago, me ingresó Z, 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 Z. Z, Z es igual a contado, no. A crédito, menos. A crédito, tampoco. Entonces viene por el camino de defecto y decimos, no es un tipo de pago. O sea, no es un tipo de pago válido. Sí, solamente le mostramos ese mensajito para decir, che, te equivocaste en el tipo de pago. Por tanto, yo no calculo nada. Vamos a ver ahora algo más, que es estructuras, el if, anidado. ¿Qué significa anidado? Quiere decir que va a haber un if dentro de otro if. Fíjense, imagínense que yo pido una variable opción que va a ser de tipo entero. ¿Qué pasa si uso un según para determinar la opción? Opción es igual a 1, ejecuto esto, la opción es 1. Opción es igual a 2, ejecuto este camino. Opción es igual a 3. En este caso, como es numérica, fíjense que las opciones son numéricas. Bien, ejecuto este camino. En caso de que no se cumpla la primera, la segunda, la tercera, muestro este camino por default. Ahora, ¿qué tal este según, este switch, se puede hacer? Es igual a que yo haga con if. Imagínense que ustedes saben if nada más, el if simple, si, if else. Entonces, ustedes piden la opción, ¿qué tal si lo usan con if nada más? Yo les digo, bueno, ustedes tienen con el switch, pero es fácil con el switch. Ponen la opción y ya ejecutan nomás las acciones, hacen las acciones nada más. ¿Qué tal si usan if nada más? ¿Cómo sería? Algo así quedaría esto mismo que se hace aquí. valor con la opción, o sea, compara iguales. Esto es igual a esto, esto es igual a esto. Entonces, vamos a preguntar. Fíjense que acá la primera comparación que se haría es la variable opción es igual a 1, recién se ejecuta esto. Entonces, con un if yo sería if opción es igual igual, vale igual. Igual a 1, se ejecuta la opción. ¿Qué pasa con la opción 2 para que se cumpla este camino? Opción es igual a 2 y recién se ejecuta, ¿no? Bueno, en el switch es fácil porque pongo directamente y ya se ejecuta la acción que yo pongo. Pero, aquí si yo tendría if, fíjense, abro y cierro, ya tengo el primer camino. ¿Qué pasa si quiero abrir otro? Uso el else, else, abro y cierro. Entonces, acá yo desde aquí hasta aquí tendría otro camino. Pero voy a hacer otra pregunta. If, pongo otro if, ¿puedo ponerlo? Si se puede. Fíjense que estoy poniendo otro if, otra pregunta. Opción es igual a 2. Abro y cierro. Y estoy abriendo un pequeño caminito, ¿sí? Dentro de este camino grande. Abro un pequeño caminito. Si la opción es igual a 2, se ejecuta este camino. ¿Pero qué me falta? Falta para la 3, ¿o no? Entonces, ¿hay más camino para abrir? Fíjense, el último, toman la última llave. Aquí era, ¿no? ¿Hay más camino para abrir? Sí, sí, entonces uso el else. Else, abro y cierro la llave desde aquí hasta aquí. Tengo un nuevo camino. Pero voy a hacer una nueva pregunta si es igual a 3. Si, if, opción igual a 3. Abro y cierro aquí. Abro y cierro. Si es igual a 3, ejecuto la acción que sería es mostrar este mensaje como lo hace aquí en el switch. Sí, esta opción. Esta acción. En caso de que no se cumpla esta, esta ni esta, voy a mostrar un mensaje opción no vale. Entonces, aquí pregunta para la opción 1, para la opción 2, para la opción 3. Aquí se había terminado, ¿o no? Este camino. Pero me falta mostrar este mensajito opción no vale. O sea, si no se cumplió esta, no entro aquí y no entro aquí, puedo poner otro else y directamente abro y cierro llave y abro un pequeño camino. Pero sin ninguna pregunta adentro. ¿Sí? Sin ningún if. Directamente que muestre este cartelito. O sea, si él me ingresó, por ejemplo, en opción, vale 10. ¿10 es igual a 1? No. Viene else, sé que hay otro camino desde aquí hasta aquí. Digo, ¿10 es igual a 2? No. Entonces, desde aquí hasta aquí no se ejecuta y viene ahí else, otro camino. Desde aquí hasta aquí hay otro camino. If, otra pregunta. ¿10 es igual a 3? No. Desde aquí hasta aquí no se ejecuta. Pero else hay otro camino. Como aquí no hay pregunta alguna, directamente se ejecuta lo que pusieron ahí. Ahora, ¿qué pasa si él me ingresa una opción igual a 2? ¿2 es igual a 1? No. Este no se ejecuta. Hay un else desde aquí hasta aquí. Se ejecuta este if. Hay una pregunta dentro de este camino. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Opción. ¿Qué es 2? ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces, se ejecuta directamente este camino. Este y este ya no se ejecutarían porque no, no. Con que se cumpla uno ya directamente se ejecuta ese camino. Acuérdense, ustedes pueden ir por un solo camino a la vez. Este se llama if anidado. O sea, hay un if y un else y dentro hay otro if. O sea, es como que hay un camino y dentro hay otro pequeño camino. ¿Sí? Se puede, sí se puede. Y es la siguiente. ¿Sí? También pueden hacer, abrir, hacer la pregunta dentro de este if aquí adentro, por ejemplo. También se podría. ¿Sí? Eso es if anidado. Un if dentro de otro if. Esto es lo mismo que yo ponga así, con if nada más. Bien. Ahí tienen la primera, el segundo camino y el cuarto camino. Que serían prácticamente cada uno de estos cuatro caminos que yo hice aquí. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal si yo ingreso el tipo de pago? ¿Sí? Le pido el tipo de pago a esta personita. Sí, acuérdense que estamos leyendo con el escáner. Tipo de pago puede ser contado, débito o crédito. Y la opción es la siguiente. Para este, pago contado, débito y crédito. En caso que no se cumpla ninguna de estas, no es un tipo de pago. ¿Cómo lo hago con if anidado? ¿Cómo sería? Sería algo así. Tipo de pago. Lo mismo. Te vamos a pedir a variarle. Y voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Si, tipo de pago, yo tengo que comparar con ese tipo de pago. Si compara con el switch, si es igual a contado. Pero aquí, si yo tengo if nada más, voy a preguntar. Tipo de pago, la variable tipo de pago, punto, para comparar un string. No es igual que comparar con un número. O sea, cuando era número yo ponía doble rayita o no. ¿Sí? Doble rayita para comparar si era igual. Como en el video en la parte anterior que vimos recién. ¿Sí? Si, opción era igual a 1, opción era igual a 2. ¿Sí? En este caso, cuando la variable que ustedes quieran comparar sea de tipo string. Para comparar una cadena con otra cadena. O sea, un string con otro string. Tienen que poner el nombre de la variable que quieran comparar. Y van a poner punto equals. ¿Sí? Entonces va el nombre de la variable, punto equals. Y dentro de los paréntesis del equal, entre comillas doble, van a poner la cadena con la que quieren comparar. Entonces, tipo de pago, equals significa igual a lo que pusieron aquí, entre comillas. Esto es cuando quieren solamente comparar cadena. ¿Sí? También se puede comparar que cuando sean objetos, pero bueno, eso es más adelante. ¿Sí? El equals. Pero el equals me sirve a mí para comparar las strings. Este string es igual a este string que yo puse aquí. Y si se cumple, si es verdadero, ejecuta lo que pusimos aquí. Si no, viene, abro un else, abro otro camino desde aquí hasta aquí. Pero vuelvo a hacer otra pregunta. If abro y cierro paréntesis va la condición. Fíjense, tipo de pago punto equals, entre paréntesis, hasta aquí termina este paréntesis, pongo el valor en el que quiero comparar ese string, este tipo de pago. Para simular esto. Tipo de pago es igual a débito. Tipo de pago punto equals es igual a débito. La palabrita débito, si se cumple, se ejecuta lo que yo puse aquí dentro de abro y cierro llave. Si no se cumple, ¿qué más tengo? ¿Qué me falta para crédito? Entonces abro otro camino. Else, abro y cierro llave desde aquí hasta aquí. Abro y cierro llave. Entonces acá tengo otro camino. Pero voy a hacer otra pregunta de vuelta. Tipo de pago punto equals es igual a crédito. Si se cumple, ejecuto la acción. Pago con crédito. Que es lo mismo que tenemos aquí. Abro y cierro llave. ¿Hay otra alternativa? Sí. Que no sea ninguno. Sí. Que mostremos este mensajito. Entonces, else, abro y cierro y ejecuto esta acción directamente. Entre paréntesis, no es un tipo de pago. Acuérdense, este es el OpenLive. Paréntesis, paréntesis. Bueno, acá no se nota. Acá tendría que estar el otro paréntesis. Punto y coma. ¿Sí? O sea, esta línea que está aquí es prácticamente la misma línea que tendría que estar aquí. Y bueno, ahí no se nota por este que está cubriendo. Pero se entiende la idea. Si ustedes quieren abrir camino, lo van haciendo con el else, abro y cierro llave. Si dentro de ese camino quieren hacer una pregunta, bueno, usan el if. De vuelta, esto es un if anidado. Este punto es cual se les va a servir para comparar valores string. Una variable de tipo string con un valor string. ¿Sí? Solamente sirve con sean string. Y luego también objetos, pero eso más adelante. Bien, chicos, con esto ya terminamos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, me están preguntando, no tenemos problema en responderle. Así que, nada. Espero les haya servido. Bueno, por ahí sí, que más o menos tomen apunte. Y bueno, suscríbanse al canal que vamos a estar subiendo los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!